hola a todos y bienvenidos a conectemos juntos como ya me conocen mi nombre es eduardo y en este día vamos a hacer un vídeo pero no hacer un vídeo regular van a hacer un vídeo corto este es de los 50 legendarios antes ya habíamos hecho un vídeo pero no teníamos las tarjetas que ahora tenemos tenemos mejores tarjetas hemos comprado mejores hemos graduado mejores tarjetas ahora tenemos la colección de legendarios está mejor que antes así que hemos decidido hacer una serie de cinco vídeos para no quitarles mucho el tiempo a ustedes y esos cinco vídeos cortos que bueno espero les gusten y que sea de inspiración para ustedes espero suscriban al canal que le den like a nuestro vídeo se nos ayuda mucho como cargadores hello everyone welcome back to our channel let's collect together in today's video we'll be starting a series of the rarities we're gonna be starting off with our legendaries all 50 legendaries but so the videos aren't too long we're gonna be doing 10 cards each video so being to look for the other cards and other videos as well don't forget to make sure to like the video subscribe and we hope you guys enjoy and get inspired to collect and to grade your cards all right all that being said let's get to the video all right let's get to the last legendaries we have here is dark voyager crystal shard psa 10 vamos a las últimas de este video las que serían las legendarias con la tarjeta número 260 dark voyager crystal shard psa 10 una tarjeta muy buscada acabamos de vender un psa y nueve de ellas por 350 dólares next up we have dark vanguard card 259 crystal shard psa 10 en la siguiente tarjeta tenemos a dark vanguard psa 10 también como pueden mirar es la versión femenina de la que acaba de pasar de dark voyager we have a variant of dark voyager here we have one of the team leaders we got cuddle team leader card 258 crystal shard psa 10 y ahí tenemos uno de los ositos ahí tenemos a cuddle team leader la más buscada de todos los ositos ella es una que sale en muchos eventos y es una de las favoritas de los jugadores cuddle team leader psa 10 here we have hybrid card 257 crystal shard this one's a psa 9 ahí tenemos a hybrid también una tarjeta muy duro de sacar la psa 10 creo que no hay ni una hasta el momento o si hay hay una pero nosotros solo tenemos dos psa 9 también tenemos una nueva venta en ebay next up we have crack shot card 256 crystal shard psa 10 y ahí tenemos una de las skins más viejas del capítulo 1 y temporada 1 una skin de navidad ahí tenemos a crack shot shard psa 10 también esta la puerta en muchos eventos navideños y todo ahora ya salió el pink crack shot también en la serie 3 series 2 we have the pink crack shot now ok next up we have chomp senior card 255 crystal shard psa 10 y en la siguiente tenemos a chomp senior crystal shard psa 10 next up we have carbide card 254 crystal shard psa 10 y en la siguiente tenemos a carbide una tarjeta muy buena también favorita de mucho vino junto con omega en la misma temporada con omega una tarjeta muy buena también next up we have calamity card 253 crystal shard psa 10 next up we have calamity card 253 crystal shard psa 10 hemos tenido cuatro ya de ellas psa 10 las he estado vendiendo todas las que he graduado solo me he quedado con una nueve y tengo otra en psa la última tarjeta de calamity la vendí en ebay por que era como 540-550 dólares y ahí tenemos la mejor del juego la mejor de en tarjeta también una que hicieron muy poquita tarjeta de ella y tenemos a black knight tarjeta crystal shard psa 10 ha sido una de las que más nos ha ayudado hemos vendido dos de ellas y es por eso que seguimos coleccionando porque bueno gracias a dios primero y después a eso hemos hecho negocios con dos tarjetas de las que vendimos de 45 mil dólares entre las dos así que esas son las que nos han impulsado que nos han ayudado a seguir en la serie 2 y en la serie 3 poder seguir comprando tarjetas graduando y todo es muy valioso para nosotros y la comunidad porque ya hemos vendido dos de ellas los videos están en nuestro canal si quieren verlos pero porque de esas sales hemos conseguido comprar y seguir con la serie 2 y 3 de las cartas así que es muy buen cartas next up we have battle hound card 251 crystal shard psa 10 y en la siguiente tenemos una skin muy vieja también super vieja y tenemos a battle hound tarjeta número 251 también graduada psa 10 teníamos tres de ellas ya vendimos dos solo me queda esta y tengo un otro en psa que creo que va a ser un nueve que lo necesito para mi segundo set that's gonna wrap up the legendary series guys next up we're gonna do the epic we're gonna show all our epics graded they probably won't all be psa 10s but all graded psa and then from there we're gonna go on and so on so forth bueno esto es todo por ahora de los videos de legendarios en los siguientes videos van a mirar la 50 de los épicos certificadas por psa ya los hemos sacado en videos anteriores pero nunca en un orden en esta vamos a tener otra serie de 5 para que puedan ver desde la tarjeta número 250 hasta la 201 card 250 to 201 so be on the lookout for that don't forget to like the video subscribe so you don't miss that series as well bueno ha sido un placer haber estado con ustedes cuídense y que dios los bendiga ya y y y Gracias por ver el video.